El tema que acaban de escuchar le pertenece a Dani y se titula la bolsa Como se dieron cuenta es un material muy bueno con bastante calidad y me gustaría que lo vieran completo Así que aquí en descripción estaré dejando el link, vayan, dejen un like, suscríbanse y comenten que van de parte mía si quieren aparecer en uno de mis próximos videos Vamos a comenzar con las novedades que tenemos Así que primero quiero hacer mención a los dos estrenos más relevantes de esta semana El primero se lo lleva la Visa Rap Session número 37 interpretada por Easy A Que al momento de hacer este video cuenta con casi 9 millones de reproducciones a solo 3 días de su lanzamiento El segundo estreno más relevante se lo lleva Duki de la mano de Catriel con el tema titulado Muero de fiesta este finde Track que abre las puertas del disco llamado Desde el fin del mundo Los dos temas son muy buenos pero me gustaría que aquí en comentarios me dejaran saber cuál fue su favorito Por otro lado quiero hablar sobre Código quien recientemente realizó una transmisión por Instagram En respuesta a todo el hate que ha recibido en los últimos meses Pero primero hay que poner en contexto la situación Código desde un tiempo viene recibiendo críticas por su música, por su físico, por todo lo que hace La mayoría de gente piensa que lo que hace es una mierda Así que desde días atrás se la pasó subiendo estos comentarios a sus historias de Instagram Y al final mencionó que daría la cara frente a todo esto Así que lo cumplió y ahora mismo les paso la transmisión donde Código responde a todo Antes que nada quiero saludar a mi gente Preguntarles cómo están, cómo está mi gente Bueno también cómo están mis haters que siempre están activos ahí, súper activos Un saludito cordial también para todos ellos Y bueno como dije la decisión que yo tomé va a alegrar a algunas personas y a otras no Esta decisión que yo tomé va a alegrar a mis verdaderos seguidores Y va a entristecer a mis haters Porque la decisión que yo tomé es la de seguir en la música La de perseguir mis sueños y hacerlos realidad Esa es la decisión que yo tomé Y ustedes pensaron, los haters no, pensaron que me derrotaron Pero en realidad yo eso lo usé Para que ustedes me dieran promo Para que le dieran promo a mi lanzamiento Porque yo sé que el morbo renta a una banda Fue un movimiento como Daikido Así que le quiero agradecer a todos esos turros Por la promo gratuita Bien Y además está decir que estoy recontra agradecido a mi gente de Cora A la verdadera ¿no? La gente real que estuvo mandándome mensaje de apoyo Y a los haters Chupenme bien la pija ¿Ok? Así de corta Y bueno tengo algunas cosas para decirles ¿no? Obviamente yo estuve chequeando todo Estuve pensando Estuve desarrollándome sobre esta situación ¿no? Así que queridos haters Si me van a escuchar un toque Yo les voy a explicar unas cosas En primer lugar Bueno Vamos con lo primero Los insultos sobre el físico son lo más bajo que hay O sea Ustedes se consideran raperos Se consideran fan del rap Y no se le ocurre nada más inteligente que decirme gordo Son súper tontos Además este gordito como lo ven Es un ícono Le encanta a tu señora Mirá Scooby Después Escuchen esta Hay gente que me pide que suba freestyle Me piden que improvise ¿no? Me piden que suba Que suba videos de rap improvisando Yo Cuando estoy en una fiesta Cuando estoy tranquilo Cuando me estoy tomando algo Viene alguien y me dice Che Tirate un free Y yo le digo la verdad Chupame un huevo O sea Nada que ver ¿entendés? Tirate un doble tempo Chupamela hermano Estoy tranquilo Estoy en la mía ¿Entendés? Pero si yo estoy Pasando un buen momento Flexeando con mis amigos Me siento cómodo Yo solo soy el que se pone a improvisar Yo solo soy el que se pone a rimar Porque a mi me nace Porque eso lo llevo en la sangre ¿Se entiende? Entonces Es lo mismo En las redes A ver si me entienden Si a mi me siguen un palo de personas en Instagram ¿No? Me siguen 500 mil personas en Youtube Saco un tema Le dan 40 mil views en el primer día ¿Entendés? Se están cagando en mi sueño O sea No me apoyan Se cagan en mi Y después quieren que yo esté regalando Videos de improvisación O sea Una locura Una locura A mi Me nacería hacer video improvisando Cada tanto Así si me sintiera feliz Yo con el trato que le dan a mi trabajo ¿Entendés? Con el trato que le dan a mi música Pero la verdad que no lo hacen ¿Entendés? Y encima recibo comentarios que me parecen nefastos O sea Hay gente diciendo Críticas constructivas Mirá Las críticas constructivas Es una mentira Una crítica constructiva Me puede dar el ingeniero El productor en el estudio Eso Ustedes no estudiaron Un carajo De música Para decirme algo Así que ¿De qué me quieren hablar? Ustedes no ven más allá de sus ojos Como dice Drey Maray No ven nada El público está acostumbrado a escuchar Una sola cosa Un solo sonido Un solo tipo de trap ¿Entendés? Cuando vos haces algo distinto Es una mierda para todos Y eso es un garrón Porque a mí me escribe gente de España Me escribe gente de México Que le encanta mi música Pero si en Argentina No sonás como tal persona No son nadie Entonces yo no puedo permitir Que me vengan a dar críticas constructivas Personas que no se están tomando el tiempo Ni siquiera de entender mi música ¿Se entiende? Si vos me decís Che Se entonaste en tal O no sé Estás al arreglo de la guitarra No sé Tiene más sentido Igual me parece una mierda Que me digan esas cosas Porque para ser sincero Si tampoco te gusta Metete en el estudio ¿Entendés? Ponete a trabajar algo vos Agarrás acá tu tema Y demostrá como tienen que sonar las cosas Vos a mí no me ves criticando a la gente Mucha gente me dice Coco vos sos el mejor improvisador Y yo no ando diciendo Che, tal improvisa mal, eh Tal no le mete Si vos me ves viendo a uno Yo siempre digo Che, tal es buenazo ¿Entendés? Yo no ando hablando mierda de la gente Porque eso no sirve No ayuda, ¿entendés? Y el que lo hace No lo está haciendo para ser copado ¿Entendés? No lo hace con la O sea, lo hace con la intención De picantear un toque ¿Entendés? Como por ejemplo Cody Te requiero, soy tu fan Tu tema es una mierda Pero saludos y buena energía ¿Qué concha es eso, hermano? Agarrá esas palabras Hacé una bola con esas palabras Y métetelas por el orto, hermano Así te desvirgás de algún lado Aunque sea, ¿entendés? No puede ser que te digan esas cosas la gente Es una fucking locura No critiquen O sea, no quieran ser el inteligente de mierda Que haga una crítica constructiva Escuchá la música Y cerrá la cola Y si no te gusta Déjame de seguir Déjame de escuchar Bloqueame de todos lados Si me odias Pero no me vas a sentir como el orto ¿Entendés? Vos nunca vas a saber Si lo que estás bardeando Es simplemente algo que no entendés Como pasaba en el freestyle Que todos me decían que era malo Y ahora están llorando Porque quieren que vuelva En la música Querían repetir la misma historia Pero yo no les voy a dar el gusto Tómense el tiempo Y traten de entenderme ¿Entendés? Yo me rompo el orto Para poder sacar mis canciones Hace poco Me fui de una multinacional Que era donde estaba trabajando Y esa fue la decisión que tomé Irme Porque bueno Fue lo que pensé Que era la mejor decisión Para mi carrera Y volví a ser independiente Yo no me estoy encargando De todo en mi música Mis canciones me las grabo yo Mis voces me las grabo yo Yo me las predicto Se las mando a Macken Él hace los beats Le pasamos los temas live Me hacemos los videos Lo que valen los videos Lo invierto yo Soy yo el que pone la plata ¿Entendés? Las ideas Como por ejemplo El bloque uno de amanecer Los conceptos creativos Todo eso También lo hago yo ¿Entendés? Me paso horas Horas pensando ¿Entendés? En tratar de brindar Algo de calidad Algo grande Algo bueno para el público Y por fuera de que me duele Toda esa mierda Que ustedes tiran Les insisto que hagan eso Graben sus canciones Trabajen Sáquenlas Traten de darle un buen video Traten de tirar para adelante Yo les aseguro Que después de que hagan eso No van a sentir Ni la necesidad de criticar Porque supuestamente Van a estar demostrando Las cosas como tienen que ser ¿Entendés? Hacé algo vos Si querés cambiar las cosas Y si no apoyá Porque el arte Es algo puro No es que lo que vos digas Me va a cambiar Lo que yo voy a hacer Para nada Me parece pésimo Que hayamos normalizado Que un pelotudo Atrae de una pantalla Opine sobre rap Vos no estuviste hermano Cuando yo tenía que dormir En la calle Para perseguir mi sueño Vos no estuviste Cuando iba a una ciudad Y no tenía el pasaje de vuelta Y me iba a competir No estabas al lado mío Porque no existían las redes No existían los comentarios Yo no era famoso Yo me rompí el culo Para llegar donde estoy Entonces tu comentario No vale una mierda ¿Quién sos hermano para opinar? Nadie Escuchá música Y si no No rompas las bolas Muy corta No quiero tu crítica No la pedí Yo expongo música Para que escuches Para que sientas Nada de lo que vos me digas Tiene algo que ver Con lo que yo siento Con lo que yo trato de transmitir ¿Se entiende? No me vale tu opinión No me vale tu puta opinión Para nada Buscá la vibra Que tiene mi música Que no tiene oscuridad No empuja al abandono Hay una guerra espiritual Muy grande La vibra de mi música Es algo muy puro Y muy limpio Así que no vengan A bardearme a mí Traten de entender la vibra Traten de cazar el Fla Supercoco el de Les Mere Hay para rato Hasta que me muera Y me van a tener que matar Porque la voy a romper toda Y mi sueño Lo voy a hacer realidad Que Dios los bendiga a todos En otras noticias Quiero contarles Que Saramay Recién se vio envuelto En una polémica Después de grabar Un videoclip En Rosario Así que les contaré Lo que sucedió Al principio Todo bien Saramay se encontraba Grabando algunas escenas Para su videoclip Pero después de que Algunas imágenes Del detrás de cámaras Se subieran A redes sociales Los medios de comunicación De la ciudad Antes mencionada Aprovecharon la situación Para alzar una nota Diciendo que Saramay Rendía culto A las armas Y a un narcotraficante Muy conocido Se bancan Tanto fronteo De cuantos son Tengo a todos los que están Mahumando Y la corona La nota Habla principalmente Sobre las armas Que se muestran En las imágenes Se hacen preguntas Tratando de explicar Cómo fue posible Que consiguieron Aquel arsenal Y para qué Podrían ocuparlo Saramay Saramay Por su parte Respondió A estas declaraciones Diciendo que Lo único que hizo Fue grabar Un videoclip Y nada más Que no usó Las armas Así que no pueden Culparlo Por algo Que no hizo Amigos Estoy hablando Por la foto Que está dando vuelta Ahí Que la gente Está hablando Hicimos un videoclip Hasta hace quilombo Barullo Al pedo Que el videoclip Ya se firmó Firme otro No se van Cantando fronteo Ni cuantos son En vuestros Que están moviendo Y la corona No se reúgen Así que no pueden Contararte Amigos Acá no salimos A matar a nadie Acá hicimos un videoclip Así que cuéntenla Como quieran Si encontrás Un video mío Disparando un arma Te doy un abrazo Pasa que yo soy Un personaje polémico En la música Rosario es una ciudad Polémica Entonces se fusionó Saramay y Rosario Y la están contando Como quieran Pero no como es Porque yo vine acá A la burapa Vino a trabajar Desde el día uno Hasta el último día Que me voy No le vine a hacer mal A nadie Así que cierren Bien el ojete Así de corta Se la hago Me chupa un huevo Quien esté viendo Esta historia Que opinen Yo ya hablé Y hablé Y dije lo que tenía que decir Corta Saramay Activo con la mafia Así que nada De mi parte Esto sería todo Me gustaría que me dejen Sus comentarios Y nos vemos En el próximo video Chao